Sí, bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan Giugno, ingeniero agrónomo, asesor con varias clientes en el tema de cultivo de Norales. Hemos estado realizando una jornada desde la zona sur del Valle de Urco hasta Chilecito y hemos podido apreciarlo en todos estos días, donde ya están todos los cultivos en plena cuaja en todas partes, muy buena brotación en general, con un cuaje bastante, bastante bueno, hay muy buenos calibres en todas las zonas y hay un pequeño sector de la zona más fría, donde nos afectó una helada del 3 de octubre en las yemas apicales. Esas yemas secaron e inducieron a que brotaran todas las que siguen a continuación, también con un cuaje bastante, bastante bien, los rendimientos van a estar por encima de lo que hemos tenido en el año anterior, los calibres vienen también con muy buen tamaño y las expectativas que tenemos es de un año muy bueno para toda la región, desde el Valle de Urco, pasando por San Juan y también en la zona de La Rioja.